A finales de junio se denunció que más de 60 cerdos habían muerto de forma misteriosa en Montecristi, pero las autoridades minimizaron la gravedad. Debieron denunciarlo los Estados Unidos para que le creyeran. Hoy la fiebre porcina es otra epidemia diseminándose como pólvora a nivel nacional, pasando de dos provincias en principio a más de una decena en dos o tres días. Ahora las autoridades han dispuesto un monitoreo del traslado de los animales y están pagando los que son sacrificados para que los productores no pierdan su dinero. Aunque a decir verdad los beneficios de los productores de cerdos son muy pocos comparados con el que obtienen los que venden sus carnes y sus derivados que son los que se quedan con la grasa. Hay que esperar que los controles surtan efecto para que no se pierda por completo la alcancía de los pobres como era conocida anteriormente la crianza de cerdos. La fiebre porcina era lo que nos faltaba. Se confirma el refrán de nuestros abuelos de que al deo malo todo se le pega. Hasta el próximo comentario.